Esta noche la diáspora cultural con Edgardo Bermejo nos lleva hasta China. ¿Qué está pasando allá? Nos va a presentar un documental muy interesante, nada más aquí una advertencia. Van a escuchar una alarma como parte de este documental para que no se malarmen ustedes en casa. Mi querido Edgardo, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Rafa. Bueno, pues, en efecto, hoy tenemos lo que podemos llamar una Premier Mundial. Ya hemos invitado aquí hace algunos meses a Pablo Mendoza, un director de cine mexicano que radica ya hace muchos años en China. Pablo estudió en el FUEG de la UNAM, después en la Escuela de Cine de Beijing. Ha hecho una carrera muy, muy brillante en China desde hace ya algunos años. Y a Pablo le tocó el inicio de la epidemia en China cuando visitaba a su familia política en Chengdu, en la provincia de Sichuan. Y ahí se tuvo que quedar y ahí se quedó. De manera que desde allá, después de ya casi tres meses de confinamiento, pudo salir de su casa con muy poco equipo, con lo que tenía en su casa, con su computadora, armó un documental que podemos llamarlo así, un cortometraje, podemos decir. Y de serio, le podemos llamar así justamente porque estamos ante el trabajo casero, pero de un gran profesional del cine. Vamos a ver lo que Pablo Mendoza nos preparó para los televidentes del Canal 22 desde Chengdu, en China. Adelante. El martes 21 de enero del año en curso, tomamos un tren de Beijing a Cantón, donde nos reuniríamos con mis padres que venían de México para pasar el Año Nuevo Chino y realizar un viaje por el país. Esa noche era otra en la estación de trenes del oeste de Beijing. Todos llevaban cubrebocas y el silencio de las miles de personas en la estación daba fe de que algo no iba bien. Nuestro tren pasó por Wuhan y, aunque nadie se subió, estuvo detenido ocho minutos en la estación norte. Podía sentir una hora mortífera en la oscuridad del vagón, mientras todos dormían a las tres y media de la madrugada. El tren avanzó y poco a poco llegó a su velocidad normal de 280 kilómetros por hora, mientras veía en el mapa cómo nos alejábamos rápidamente de la ciudad que sería cerrada indefinidamente la noche del 23 de enero a causa de la epidemia causada por el virus COVID-19, que cambiaría el curso de la historia no solo de China, sino del mundo entero. Cancelamos nuestro viaje y de Guangzhou tomamos un vuelo a Changtú el 25 de enero, la tierra natal de la familia Lan, donde nos encontramos actualmente desde aquel día en que se activó el protocolo de respuesta nivel 1 para situaciones de emergencia de salud pública, el más alto de la escala de situaciones de emergencia sanitaria de China. El 4 de abril, el día de la limpieza de las tumbas, conocido también como el Chi Minh Chie, es el día que se recuerda a las personas que ya no están, una celebración que en esencia es el día de muertos en China. Ese día se hicieron sonar las alarmas antiaéreas en conmemoración de todas las víctimas perecidas por el virus en China y el mundo entero. Los nobles en los días de la semana. La oración se me ilustra elche y se tickets al mara de las víctimas. ¿Cómo bigachas de la tienda? La oreañ價 a las víctimas. ¡Guys! ¡Eso está en la tienda! ¡Para! 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 ¡HPara! El ser humano ha puesto todo su empeño en alterar los hábitats naturales amén del desarrollo que las naciones decían alcanzar. No es fortuito que COVID-19 haya tenido su origen en la segunda economía mundial y el país con más prospecto de desarrollo en el siglo XXI. Se habla de que el ritmo del desarrollo mundial tiene que cambiar, pero los medioambientalistas tampoco hablan de cómo resolver las vidas de los países más poblados del mundo que dependen de una intensa actividad económica. El mundo no se había detenido como ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien COVID-19 está muy lejos de ser una amenaza real para la extinción de la humanidad, si es un llamado para todos en cuanto a cuál debería de ser la dirección correcta que deberemos tomar. Tal vez menos viajes, tal vez menos autos. Beijing era la ciudad con más bicicletas en el mundo. Nueve millones que ahora están en los deshuesaderos, pero sobre todo, más respeto a la naturaleza. Bueno, qué gran mensaje sobre el cuidado y sobre el impacto que tiene el ser humano en el planeta Tierra a propósito de esta pandemia que vivimos. Y comentabas, mi estimado Edgardo, los recursos con los que Pablo hace este documental, este cortometraje, que son recursos caseros, pero también hay que subrayar que no es una situación, digamos, normal lo que esto signifique para poder llevar a cabo una realización, una producción, sin importar cuáles sean las herramientas. Estamos en una pandemia, él está prácticamente en el epicentro de la misma, ahí estaba el tren detenido y logra hacer este trabajo que nos ayuda a dimensionar, de alguna manera, el impacto que ha tenido la pandemia a nivel global. Y así es, Rafa. Bueno, la voz, la cámara, el guión, la edición y la dirección y la producción, toda es del propio Pablo desde su casa. Y solo terminando diciendo que estamos probablemente ante el primer documento cinematográfico de lo que será una ola de, digamos, de productos, de creaciones de los mexicanos, de las áreas paraculturales del mundo. Y pues a mí me ahorra mucho que podamos decir que estamos en efecto frente a una primera mundial de un gran trabajo, de uno de los grandes mexicanos que nos representan en el mundo, que es Pablo Mendoza. Indiscutiblemente, mi estimado Edgardo, celebramos y agradecemos a Pablo que nos haya permitido compartirlo con los amigos del Auditorio de Canal 22. E insisto, enfatizar de manera particular este gran mensaje que da, más allá del impacto que está teniendo la pandemia en el mundo, la reflexión como seres humanos del daño que le hemos hecho al planeta Tierra. Muchas gracias, mi querido Edgardo. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Rafa. ¡Gracias! ¡Gracias!